bienvenidos a la arboleda sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presente russell m nelson este tema es diferente lo que normalmente comparto en este canal que típicamente son temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras aquí les estoy compartiendo algo de la vida de nuestro profeta actual si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así sabrán cada vez que salga un nuevo vídeo para ustedes y podrán disfrutar de los vídeos que se encuentran aquí en el canal para poder ver otros temas doctrinales temas de la historia de la iglesia y otros estudios sobre las escrituras antes de iniciar les recuerdo el vídeo que hicimos de nuestro estudio más profundo dentro del libro de mormón donde hay un enfoque específico en la doctrina y los principios que encontramos en el libro de mormón el último vídeo que salió recientemente trató segundo nefi 28 y 29 y el título era cuidaos de los preceptos de los hombres atesorando cada palabra de dios espero que puedan disfrutar de esta serie llevamos unos 11 10 o 11 vídeos hasta el momento y habrá más por venir continuemos ahora con esta biografía de la vida del presente russell m nelson el jueves 6 de abril de 2006 el presente gordon behinckley efectuó el sellamiento del élder russell m nelson y wendy l watson en el templo de salt lake después de la ceremonia de sellamiento los nuevos élder y hermana nelson invitaron a familiares y amigos cercanos a unirse a ellos en una sesión de vestidura en el templo luego después de una ronda de fotografías la nueva pareja se fue de luna de miel cuando se alejaron era la primera vez que estaban juntos y solos en un automóvil ambos estábamos emocionados y asustados pero llenos de fe recordó wendy rápidamente aprenderían que sólo porque el señor había porque es porque estado su cortejo y sellamiento no significaba que el matrimonio sería fácil para ellos al principio o tal vez precisamente por eso wendy sabía tanto por sus propias experiencias de vida como por su participación profesional con muchas parejas que cuando el señor deja en claro que cierto curso de acción es dirigido o incluso ordenado por él eso probablemente significa que llegará un momento en que uno necesita saber con absoluta certeza que la decisión o dirección que ha tomado realmente fue inspirada por él basta decir que su matrimonio no fue una transición fácil para ninguno de los dos como una mujer de 55 años que nunca se había casado wendy descubrió que el matrimonio con un apóstol de 80 a 81 años cambió su vida en un santiamén a menudo ella bromeaba diciendo que él le había dado una vuelta a su vida a lo que él le encantaba replicar no en realidad yo le di la vuelta del lado correcto no obstante casi todas las circunstancias de su vida cambiaron instantánea y dramáticamente su carrera de 25 años como profesora de terapia matrimonial y familiar había terminado su práctica clínica de 30 años había terminado ella se convirtió en parte de una familia enorme con muchas tradiciones y prácticas bien establecidas wendy se convirtió en la persona número 113 en ingresar a la familia nelson de constante crecimiento y en expansión comenzando con russell y danzel luego sus hijos los cónyuges de sus hijos sus nietos y sus bisnietos además su tiempo ahora estaba controlado casi por completo por él de su esposo si él necesitaba que ella lo acompañara en un avión que viajara a alguna parte del mundo ella estaría allí como un ejemplo entre muchos en mayo del 2008 wendy iba a hablar en una conferencia multi estacas de mujeres en el este de canadá pero a última hora el presente monson invitó al elder nelson acompañarlo a la dedicación del templo de curitiba brasil en ese mismo fin de semana los planes de wendy cambiaron instantáneamente sin embargo desde el principio el elder nelson le dijo a wendy lo que a menudo le había dicho a danzel mamá lo sabe mejor por ejemplo cuando los dos debían revisar un itinerario próximo para un viaje internacional si wendy dudaba en acompañarlo en el viaje él siempre respetaba eso lo cual sucedía en muy raras ocasiones pero siempre resultaba crucial por razones desconocidas en ese momento para el elder nelson los cambios en su segundo matrimonio también fueron importantes había amado a danzel y estuvo casado con ella por más tiempo del que wendy había vivido todo arquetipo que hubiera desarrollado durante 60 años 60 años con ella la forma en que se comunicaban su división de responsabilidades la frecuencia y la forma en que interactuaban con su floreciente familia y mucho más de repente estaba sujeto a cambios tanto él como wendy tenían sus propias expectativas del matrimonio y esas expectativas no necesariamente coincidían además simplemente había muchas preguntas que responder debería wendy asistir a todos los bautismos ordenaciones en vestiduras y fiestas familiares de la numerosa familia nelson o habría momentos en los que era más considerado darle a los hijos del elder nelson un tiempo a solas con él que esperaba él de ella cuando viajaran por asignaciones de la iglesia había leyes no escritas sobre cómo debe vestirse actuar y hablar la esposa de una autoridad general y de quién las aprendió cómo construyes una nueva relación un nuevo matrimonio en un escenario donde toda la iglesia está mirando hasta ese punto de mi vida lo lo más difícil que había enfrentado fue la muerte de mi madre explicó wendy ella y yo éramos muy cercanas como quiera que sea el comienzo de nuestro matrimonio fue muy difícil y requirió mucho de mí y volverme más al señor que cualquier otra cosa en mi vida casi desde el principio todo lo que anticipé que sería difícil para mí y para mi esposo resultó ser fácil pero cosas que nunca anticipé o que pensé que serían fáciles resultaron ser los desafíos más difíciles de mi vida esas luchas me acercaron más al señor lo que a su vez fortaleció nuestro matrimonio mientras entrelazábamos nuestras vidas para ser uno crear el tiempo de matrimonio que queríamos requirió al principio mucho trabajo sacrificio perdón y oración de parte de los dos pero valió la pena en general los primeros años fueron una nueva aventura y a menudo un nuevo desafío casi todos los días fue como una curva elevada de aprendizaje para los dos la ex terapeuta ex terapeuta matrimonial y familiar se encontró practicando lo que había aprendido de su trabajo con miles de otras parejas lo que es más importante recurrieron al señor en busca de su ayuda como diría wendy dado que el señor era nuestro casamentero sabía que él también sería nuestro terapeuta matrimonial y familiar el elder nelson y su esposa también tenían ventajas importantes sobre las que podían construir su relación sabían que el señor los había unido y poco a poco su fe mutua en el y en el señor los ayudó a construir una relación llena de amor de comunicación maravillosa y de un compañerismo lleno de alegría y con el tiempo fueron bastante abiertos con el hecho de que estaban locos el uno por el otro el buen humor también ayudó con eso como un ejemplo el elder nelson pronto aprendió que el enfoque culinario de su nueva esposa era muy creativo para wendy una receta es sólo una sugerencia explicó él dada a experimentar con todo tipo de conocimientos con frecuencia colocaba guisados frente a él que no eran muy fáciles de identificar una noche en la cena él demostró su humor seco y claro mirando el plato de comida frente a él dijo cariño si estuviéramos en un restaurante y quisiéramos pedir esto cómo lo llamaríamos wendy aprendió rápidamente que su esposo era un hombre de acción debo tener cuidado al pedirle que haga algo dijo ella porque él querrá hacerlo en ese instante incluso si es en medio de la noche si le digo cariño podrías poner un gancho en la parte de atrás de la puerta del baño él dirá bueno déjeme hacerlo ahora mismo es un hombre de hacer todo y hacerlo ahora no puede dormir a menos que se hagan las cosas pendientes del día también él demostró ser hábil con la aspiradora y los sábados cuando se dejaba el lujo de estar en casa o los lunes el entre comillas día libre de las autoridades generales se ponía guantes de plástico y para alegría y asombro de wendy le decía lo siguiente la señora de la limpieza entre comillas ha llegado otro de los rasgos de su nuevo esposo que wendy encontró notable fue la forma en que él respondía a sus solicitudes rápidamente aprendí que si yo comenzaba una frase con algo como sería posible russell me interrumpía y decía sí luego después de una pausa preguntaba qué es lo que acabo de aceptar su rápido si mostraba una gran confianza en mí desde el principio lo que creo que nos no sólo es por respeto a su esposa sin una indicación de cómo se siente acerca del buen juicio y el instinto de las mujeres sé que él sentía lo mismo por danza después de que uno de sus hijos casi fuera atropellado por un automóvil en la calle frente a su casa danza fue a buscar otra casa ese mismo día y llamó a russell para decirle que se mudarían él apoyaba en todo cuando estábamos saliendo en citas lo llamé una mañana mientras esquiaba y le dije que creía haber encontrado una casa apropiada para nosotros anteriormente me había pedido ir a buscar un hogar para nosotros él se sentó en la nieve y me pidió que le contara sobre eso después de que lo hice sólo dijo suenas muy emocionada por esa casa creo que deberíamos comprarla y así lo hicimos sin que él lo hubiera visto decir que mi esposo es inusual al ser de esa manera sería quedarse corto un aspecto de la nueva vida de wendy que podría haber sido difícil pero no lo fue fue interactuar con la familia nelson si tenían dudas sobre ella no las mostraban no viví ninguna de las resistencias que encuentran muchas segundas esposas dijo wendy cada miembro de la familia me hizo sentir bienvenida desde el primer día primer día no podrían haber sido más maravillosos conmigo además ni el elder nelson ni wendy misma intentaron que ella fuera como danza en una de sus primeras citas el elder nelson le dijo que ya había tenido a la danza original y que ahora necesitaba a la wendy original a su vez wendy sintió un gran deseo de honrar a danza en una de las primeras ocasiones en que ella celebró el día de la madre como esposa del elder nelson surgirió que todos se reunieran en la tumba de danza en el cementerio de salt lake city invitó a toda la parentela de ella a compartir recuerdos de su madre y abuela wendy realmente ha dado un paso al frente dijo silvia estoy segura de que es difícil entrar en una familia de más de 200 personas pero ella ha hecho un esfuerzo increíble nuestros hijos la aman y la respetan y ella apoya mucho a papá y es lo que él necesita en el presente es muy dulce verla simplemente amarlo y alentarlo wendy trajo un elemento diferente de alegría a la vida del abuelo dijo katie irian owens y ha sido muy buena ayudando a nuestra familia a mantenerse conectada ella se acerca a cada uno de nosotros individualmente ella hace un gran trabajo con las relaciones simplemente acercándose a alguien en particular la amamos uno de los rasgos únicos que wendy aporta a nuestra familia es su capacidad para aconsejar y para ver directamente el centro del problema y abordarlo de frente agregó rus jr tener una nueva esposa no cambió las interacciones del elder nelson con su numerosa familia pues continuaron las fiestas mensuales familiares de cumpleaños continuaron como antes las tradiciones en torno a la navidad y el 4 de julio las bodas y las ordenaciones de los nietos las bendiciones y los bautismos de los bisnietos todos en la familia reciben una tarjeta personal de papá para su cumpleaños y aniversario de bodas explicó rus jr con 10 hijos y sus respectivos cónyuges 57 nietos y más de 100 bisnietos es casi un trabajo de tiempo completo mantenerse al día con todo ese calendario pero él lo hace y no es una carta de formato todos recibimos una tarjeta con un mensaje personal escrito con su hermosa caligrafía nunca se olvida de ninguno de nosotros sin importar cuán ocupado esté él sin embargo la persona de la que el elder nelson ahora estaba más consciente era de su esposa wendy quien a menudo estaba escribiendo sus poemas e incluso en ocasiones poniendo música a esos poemas él aprendió a tocar una pieza musical muy difícil en seis bemoles que a ambos les encantaba era entre comillas su canción y entonces mientras volaba a casa después de una asignación de fin de semana para la iglesia él escribió la letra de esa música para ella la autoridad general que lo acompañaba se sorprendió al mirar de reojo y ver lágrimas corriendo por el rostro del elder nelson mientras trabajaba intensamente en algo cuando le preguntó si estaba bien el elder nelson respondió con sencillez estoy escribiendo un poema de amor para mi amada con cada año que pasaba a medida que servían juntos y se acercaban más el uno al otro el amor de los nelson se hizo más fuerte y más dulce y en el espíritu de practicar lo que uno predica algo que ambos habían predicado a lo largo de los años resultó ser cierto en su caso cuando amas al señor más de lo que amas a tu cónyuge tu capacidad de amar aumentará y amarás cada vez más a tu cónyuge hemos terminado con esta parte de la vida del presente russell m nelson y se darán más detalles en el siguiente vídeo sobre lo que hemos escuchado el día de hoy hermanos díganme que aprendieron del profeta y que les llamó la atención esta parte de su vida dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este vídeo con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presente nelson compartan el vídeo en facebook en twitter en cualquier otra red social para que la gente pueda conocer esta buena historia que hemos escuchado espero que aquí como siempre mis queridos hermanos en este canal la arboleda sagrada ustedes han encontrado nuevamente su lugar apartado y especial en este caso específico para aprender algo más sobre la vida del presente russell m nelson nos veremos en el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada cuídense mucho mis queridos hermanos les mando un abrazo muy fuerte deseando que estén bien y nos vemos gracias siempre por el apoyo que tengan un excelente día nos vemos cuídense chao